Cuando llegue el momento de decirnos adiós No hagas caso del alma, no te fijes en nada, abandona mi amor Cuando pienses en otro, sin que pienses en mí No te importe mi suerte, es la ley de la vida, adorar va a sufrir Ya me diste cariño, ya me diste ternura, ya me hiciste feliz Ya después de tus besos y de tantas caricias que me importa morir Cuando llegue el momento de decirnos adiós No hagas caso del alma, no te fijes en nada, abandona mi amor No hagas caso del alma, abandona mi amor No hagas caso del alma, no te fijes en nada Gracias por ver el video.